Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera, observar la calle. En este vídeo vamos a hablar del peso visual, desequilibrio y oscilación en la fotografía. ¿Te acuerdas que en el vídeo del equilibrio te decía que una imagen desequilibrada es rechazada inconscientemente por cualquier observador? Y que también se lee y se escucha por ahí que el mensaje no es captado. Dicen que los elementos de una composición fotográfica ha de ser como en una balanza, equilibrado, tanto en un lado como en otro. Y que hay que compensar tanto la parte derecha como la izquierda, como la de arriba y como la de abajo. ¿Te acuerdas que en esto de la fotografía callejera no hay ni una sola regla? Esto no es un deporte. Si provocamos un desequilibrio o una oscilación, vamos a conseguir imágenes súper potentes. En este curso aprendemos a observar, no aprendemos nada de técnica. Pero te quiero decir una cosa, lo que es el peso visual. El peso visual es básicamente la capacidad que tiene un elemento de atraer la mirada del espectador. Por ejemplo, el tamaño. Un elemento más grande llama más la atención que un elemento más pequeño. La posición. Un elemento en la posición baja llama mucho más la atención que un elemento en una posición más alta. Y un elemento a la derecha llama mucho más la atención que un elemento que está situado a la izquierda de nuestra fotografía. Un elemento tiene más peso visual si se encuentra aislado de un grupo. Al igual que un elemento tiene más peso visual y llama más la atención si genera más contraste con respecto al resto de los elementos. Todo esto está muy bien. Está muy bien saberlo. Nos va a ayudar para hacer muy buenas composiciones y conseguir muy buenas fotografías. Pero en este vídeo y en esta lección te quiero mostrar cómo consiguiendo un desequilibrio en la fotografía podemos conseguir muy buenas imágenes. Todo empezó con esta fotografía que ya has visto en otros vídeos. Al darme cuenta que el graffiti era muy parecido a la señora que se acercaba, volví para atrás para ver si podía juxtaponer a estos dos elementos. Tanto a la señora como al graffiti. Al quedarme la señora en la esquina inferior derecha me dije a mí mismo que qué composición más extraña. La señora como que aparece por ahí de la nada. Pero sin embargo el peso visual, la fuerza que da el que aparezca por ahí por la esquina. Me gustó y empecé a practicar este tipo de composiciones en el cual podía poner a una persona en la esquina inferior derecha. Me dije ¿por qué no? Si en esto de la fotografía no hay ni una regla. Esto no es ningún deporte. Y empecé a practicar. Intentaba disparar un poquito más alto de lo que soy yo realmente para poder capturar a las personas justamente en el borde inferior de la imagen. ¿Por qué no? Si es otro punto de vista. Y conseguí tanto esta imagen como esta que vemos ahora que es una de mis favoritas. Estas dos son de las pocas que tengo en color. Son de mis favoritas porque son diferentes. Y ya sabes tú que lo diferente gusta. Vamos a fotografiar diferente. No vamos a fotografiar todo aquello que todo el mundo sabe hacer. Vamos a hacerlo diferente. Te lo voy a decir una y otra vez a lo largo de este curso. Cambia el punto de vista. Alza tu cámara. Dispara. Y sitúa a las personas en el borde inferior de la imagen. Izquierda o derecha. Practica. Mira el resultado de ambas fotografías. O de las tres fotografías con la de la señora. Tengo un amigo japonés que me dice una fotografía mala es una fotografía mala. 100 fotografías malas hacen un proyecto. Imagínate que tienes 100 fotografías como estas. En el borde inferior viene el izquierdo o viene el derecho. Ya va resultando. Pero eso te lo voy a decir. En la lección de cómo hacer tu proyecto fotográfico. Te va a encantar. Gracias. 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 Gracias.